En la caja pañeranza, Magdalena Antonio Rodríguez. En el bolo en la bacharaca, con la finita es el bolo vacino, en la caja pañeranza, con Pancho Arriesa. Y la parte femenina, no podría faltar que se va a llevarlo a la bacharaca, con la finita es la primera que tiene. En los golos, John Bayo Ortiz y el maestro Oscar González. En la caja pañeranza, con la primera inclusión, Andrés Atoz. ¡Bravo! 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 Música 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 Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi admiración Tantos momentos felices 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 Tantos momentos felices